¡Apate de gorrón exigente, cabrón! ¡Uuuuh, cállate, güey! ¡Ya ponte a luchar! ¡Vamos a luchar que el bosco se va a solear de aquel lado! ¡Toma, ya está estretando la caguama! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Órale, cállate, cabrón! ¡Ya quiero una caguama! ¡Hay solos! ¡Mucho pinche, bebo, bebo! ¡Mucho, coño, coño, coño! ¡Nos sacamos, coño, coño! ¡Órale, güey, que ya quiero una caguama con ese calor! ¡Cállate! ¡Ándale, culo! ¡Chiquita, pero riconera, culo, bebo! ¡Foul! ¡Ay, güey! ¡Te la dejaron ir por ahí! ¡Chiquita, pero riconera, culito, bebo! ¡Chiquito, güey! ¡Esa llave a mí no me la has enseñado, güey! ¡A ver si no sale sangre, güey! ¡Vuela América! ¡A parte de Nano! ¡A ver, demuéstrale, güey, que sí es cierto! ¡A ver, demuéstrale, güey, que sí es cierto! ¡A ver, tú es rejita! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A los que vinieron, hijos de la chingada! ¡Pinche viejas verduneras! ¡Pinche puto! ¡Ale, comamos! ¡Pinche puto! ¡Pinche viejas verduneras! ¡Pinche puto! ¡Shut up, motherfucker! ¡Ay, yo pinche puto! ¡Ay, yo pinche puto! ¡Huevo, cará! ¡Huevo! ¡Eso! 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 ¡No quieres con tus puterías! ¡Estamos en la casa de Dios! ¡Huevo, chato! ¡Vamos a luchar bien, cabrón! ¡Vamos en la casa de Dios, cabrón! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡No te ha pañado, dás, cabrón! ¡Pérate, espérate! ¡Ya! ¡Pérate! ¡Córrele, pinche puto duro! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Muchas puto! ¡Qué puterías son esas, cabrón! ¡Vamos a correr, sabrón! ¡Qué puto se fue! ¡Vamos, a ver, vamos, a ver! ¡Muchas puto! ¡Cállense, cabrones! ¡Ven! ¡Venve, fincha Maren! ¡Filcha del Socieno! ¡Vente a esa mierda! ¡Venme la mano! ¡ Inestim cui una Australia! ¡Un rio traigo! ¡Dame la pinche mano! ¡Re halido a América! ¡Venle esta... ¡Pinche сб reflectedo! ¡Hey! ¡Al pinche ugly, guarido! Amárralo, amárralo como pejón 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 Tráete un cacho de tortillas, güey. ¡Viene, viene! ¡Ah, no mames, está bien caliente, güey! ¡Pájale, güey, chale, papá! ¡Está bien caliente esa madre, no mames! ¡No, también! ¡Había unos pinches pescaotas grandotes! ¡Dájale con tapaguchi! ¡Sale, gordo! ¡Dájale, güey! ¡Venga, güey, te pega esa madre! ¡Venga, güey! ¡Venga, chula, chula, chula! ¡Venga, chula, chula! ¡Ya, no! ¡No son tiembles, no te tengo! ¡No son tiembles, mojones, mames! ¡Ya le sacaste la calabaza! ¡No son tiembles, mames! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No te están a gustar nada! ¡Décele, déjame! ¡No se acabó, ¿no, verdad? ¡No, no, échale, échale! ¡Déjate de nuevo! ¡Ah, no mames! ¡Así vamos! ¡Así vamos! ¡Con los limites! Es que no me dice que pedo Para la trupa cabrón Es una flor Pero con huevos cabrón No, con las manos Los huevos no se pueden Juro enano Amigos aficionados Los ganadores de esta lucha Jugabilia